Las vertientes más útiles e insospechadas de las redes sociales salen a relucir en Innova Bilbao 2013. Las comunidades virtuales pueden transformar el planeta. El que la gente se agrupe, ya sea mediante las redes sociales o mediante otros elementos en comunidades virtuales, está provocando movimientos en muchos sentidos, ya sea en educación, ya sea en gestión de las catástrofes, ya sea en prevención de enfermedades o tratamiento, que están cambiando las cosas y a mejor. Y el móvil ha pasado a ser el nuevo tótem de la vida cotidiana. Pasaremos nuestro teléfono para entrar a un estadio, será la llave de nuestra casa o incluso nos servirá para pagar una cena. El teléfono es lo mejor que tenemos ahora mismo para pagar, es lo mejor que tenemos ahora mismo para estar en contacto con nuestra gente y también es lo mejor que tenemos para decirle a nuestro entorno que somos nosotros. Pero, ¿cómo se mide el éxito de un evento en las redes sociales? Para eso, analistas como Ana Santos utilizan la monitorización y la métrica combinando miles de datos. La monitorización no es solo presentar un informe de impactos de lo que ha pasado en Twitter. Eso es fácil. Temas muy apasionantes y muy a tener en cuenta a la hora de diseñar una campaña publicitaria. Porque le mete anuncios, una campaña superpotente, etc, etc. Es decir, lo que sea Sota Caballo Rey ya no lo es. Hemos pasado de un planteamiento mucho más sencillo a prácticamente, aparte de cambiar un poco también la apariencia del propio publicista muchas veces, a un 1.0 a 2.0. Y a pesar del desarrollo de incontables nuevas estrategias para vender, no todos coinciden en que las redes sociales sean el canal más adecuado. ¿Y qué pasa en Internet? Nada. Son pop-ups, banners, aunque luego Jordi nos diga otras cosas y tal, pero yo solo veo pop-ups, banners y más banners. No hay otra cosa nueva. Las jornadas Innovi 13 continúan analizando el alcance de las nuevas tecnologías en el mundo de la comunicación. Las jornadas Innovi 13 continúan analizando el alcance de las nuevas tecnologías en el mundo de la comunicación.